Te me vas saludándome Desde un sitio que Desierto está sin ti Te me vas de aquí Tus ojos veo brillar Mi lentes se convertirán En nubes de cristal Así Me acordaré de ti Te digo adiós Y así me despido Hay tanto de ti Que siento ahora mío Si hay paraíso Apuesto que sí Envuelto en el cielo Quizá estés allí Ya te vas Dejándonos así Pensando como reprimir El último latín Pero no Pero no Tu tren ya se marchó Te digo adiós Mas no me despido La nostalgia de ti Inunda el vacío En cada recuerdo Presente estarás Y en cada consejo Allí vivirás Plantaré Plantaré Delante de mi casa Un árbol para ti Te digo adiós Saluda al Señor Será amiga tuya Ha sido un honor Con el rubro Llevé 跟我 Quase Estrela rhyme Bast consistency Pico Quase 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 Quase